en la selección colombia es más veteranía más más inteligencia y más peso porque realmente si hablamos por la parte competitiva y de productividad a menos del 10 de antes ya no es el día igual que meses igual que meses pero está en la cancha entonces no te voy a poner tan difícil no vamos con top 5 jugadores vamos top 5 selecciones copa américa y selecciones a tu finalista dos equipos finalistas top 5 selecciones dos finalistas y el campeón campeón va a top 5 selecciones bien quinto lugar quinto lugar estaría ayer viendo el partido uruguay 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 de quinta diablo bienvenidos damas y caballeros este es su podcast favorito ven acá y en el día de hoy me encuentro con el míster carlos y hay carlos como te encuentras en el día de hoy bien la verdad muy ansioso por empezar este canal porque la verdad si es un proyecto que traemos desde hace mucho tiempo y creo que desde ahora sí vamos a empezar a dar los frutos que queremos sí 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 este es un proyecto bueno anteriormente teníamos otro podcast que se llama el bar del bicho pero eso hace como dos años para traer en contexto y hace dos años tuve unas situaciones que hicieron que no pudiera continuar con el canal lo había dejado pero nada en los últimos días y que quiero retomar nuevamente estos proyectos quiero retomar nuevamente un podcast y nada te hable a ti para empezar nuevamente y bueno aquí estamos y bueno por razones obvias nuevamente nos encontramos creo que es una causa ya para el que no sabe bueno yo sé que no sabe somos compañeros y así en una conversación casual se nos dio por hablar de lo que nos gustaba y concordamos con que íbamos a queríamos montar un canal dijimos bueno vamos para esa tú lo quieres yo lo quiero vamos para eso sí fue la de la gente después de la cosa más más espontánea del mundo estábamos hablando en nuestras reuniones sala de profesores haciendo comentarios y cosas y de repente le digo oye yo tengo un podcast y desde hace rato estoy buscando a alguien con quien hacerlo porque realmente y nadie o sea nadie nadie salía como para ello y de repente vamos a hacerlo no hay la verdad que fue muy casual porque creo que si lo hubiésemos si lo hubiésemos puesto en tela de juicio no hubiese salido creo que si lo hubiésemos elaborado más pensado más no hubiese salido porque generalmente como se troncan ese tipo de cosas pero en ese momento fue una conversación muy casual y bueno aquí estamos montando contenido porque traemos cosas muy interesantes para este nuevo canal sí y ven acá es un podcast en el que nosotros vamos a hablar pues de actualidad de cosas de polémicas tenemos varios temas y temáticas que queremos tratar con ustedes que queremos compartirles ustedes nuestro punto de vista nuestras opiniones y nada es un espacio libre para cualquier persona sean bienvenidos a este a este nuevo invento mío porque estas cosas son inventos y hay quienes me patrocinan a mí las locuras que hago pero ya llega un punto en el que yo digo hay que hay que sentarnos y darle orden a ese montón de disparates y este es el espacio adecuado para eso el podcast se llama ven acá y estuvimos luchando como cuatro horas en el nombre 20 horas tres horas y media del día no increíble creo que lo más difícil en este momento ha sido definir el nombre pero bueno ya quedó después de tres horas y media dándole el nombre y dándole al nombre pero creo que pasaron más de tres horas porque yo ayer estuve todo el día pensando en el nombre y que no se me vino una sola idea a la cabeza y hoy acabó también sentado bueno se dio y salió por fin no sí y si tú me pregunta a mí yo desde el día que estábamos pensando en el nombre de los podcast yo dije qué nombre le ponemos a esto y este piense y piense y piense y yo dije no tiene que salir allá y bueno afortunadamente salió del montón de nombres que intentábamos colocarle afortunadamente salió el nombre y nada ven acá hoy que hay hay un tema que está muy 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 fresco y es copa américa un copa américa yo estaba un poquito alejado de la copa américa sé que colombia juega hoy a las 5 de la tarde el partido como de argentina con canadá la verdad sí y estaba estaba ansioso por hablar de este partido específicamente porque yo le iba a ganar y porque le iba a canadá porque porque desde que empezó a jugar tenía muchas expectativas por canadá bueno ya anteriormente yo había visto unos partidos de canadá y los fichajes de canadá entonces yo dije la va a tener difícil además además que para nadie un secreto que argentina siempre empieza mal argentina siempre empieza mal entonces yo dije no se vaya arriba canadá y es una gran oportunidad para para empezar esta copa pero bueno yo yo me vi el partido me vi los primeros 45 minutos completos luego me vi parte del segundo tiempo ya me si no es el mismo no ya me si ya no es el mismo me da como cosa porque realmente vi tres opciones de muy claras y las tres desaprovechadas ese partido puede haber terminado 5 a 0 fácilmente se nos está yendo mi ídolo si no pero es obvio o sea ya ya es una nueva un nuevo relevo ya creo que es justo y necesario además además en argentina está jugando este nuevo chico álvarez que es uno de los fichajes más caros que actualmente tiene el mundo del fútbol entonces digamos que todavía no tiene la genialidad pero hay momentos que muestra pero como me si no no me si no va a ver otro yo creo que nosotros vivimos el momento no el mejor momento del fútbol el mejor momento del fútbol por la rivalidad que también porque hay que decirlo del cristiano y messi son dos personajes únicos en la historia del fútbol yo creo que fuimos muy afortunados de crecer en la en la generación de cristiano y messi no creo que vaya a haber una rivalidad como en 40 50 años tan fuerte como la que hubo entre ellos dos y una rivalidad muy deportiva muy sana entre los dos ambos se admiran mutuamente con personales personalidades completamente distintas el uno del otro aunque algunos dicen que la imagen de messi humilde la han vendido como messi humilde y que messi no es tan humilde a fin de cuentas pero pero eso es eso en parte la la mística que hay entre esto quién crees tú que en vez ha envejecido mejor me siguió cristiano cristiano y si ponemos la carne entonces ahora ahora es que lo dices muy rápido ahora uno 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 se coloca uno se coloca en relación y piensa en que más la copa américa o la eurocopa copa américa la copa américa ciertamente me atrevo a decir aquí y que salga el que quiera salir a comentar el fútbol más competitivo en las selecciones se llama copa américa en 7 preguntar a top 5 de jugadores que están en la copa américa actualmente actualmente top 5 de jugadores de copa américa actualmente que tú escogerían los 5 mejores de la copa américa actualmente cuál sería tu top 5 empezando desde abajo de 5 el 5 me la pusiste difícil yo te puedo dar el mío comienza tuyo eso no tenía pensado porque es que sacaría messi empezando por ahí pero porque porque sacan a messi empezando por ahí creo que creo que hay una generación mucho mucho más competitiva creo que messi si hablamos si hablamos de veteranía inteligencia messi es un buen jugador ya tiene su historia creo que llega es como hablar de decir no james también la selección colombia es más veteranía más más inteligencia y más peso porque realmente si hablamos por la parte competitiva y de productividad a menos el 10 de antes ya no es el día igual que mes igual que meses pero está en la cancha entonces no te voy a poner tan difícil no vamos con top 5 jugadores vamos top 5 selecciones copa américa y selecciones a tu finalista dos equipos finalistas top 5 selecciones dos finalistas y el campeón campeón va va top 5 selecciones bien quinto lugar quinto lugar estaría ayer viendo el partido uruguay 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 de quinta diablo en el cuarto 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 estaría pensándolo mucho está pensando lo mío porque es que tú me dirás que es una locura pero siento y tengo una leve sensación de que canadá se va a meter hasta cuarto cuarto canadá 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 está me da me da un pálpito diferente tal que con mejor el comebol está como como muy por encima de la conca cada fila y la zona norte o se siente eso no sé no sé qué era la gente yo siento que los equipos de comebol están en un nivel mucho mayor que los de la conca no sé si sí 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 pero pero en el fútbol el fútbol se ve jugando y si tú viste el último partido pero es que tiene con que meter sí canadá canadá es muy buen equipo de mujer que un equipo muy compacto sobre todo el lateral derecho cuando lo metieron se rompió la banda que argentina lo encontraba que hacer lástima que no tienen muy buena definición los canadienses sabe es es ahí a donde voy mira si canadá le corrigen le corrigen un poco de no ser tan de tan defensivo y volverse un poco más ofensivo tiene con que llevarse a la copa américa si yo lo comentaba con un amigo que me recordaba a canadá como la colombia de los años 90 sabe que tenía una muy buena camada de jugadores pero siempre le faltaba el 5 para el peso así el 9 o sea siempre falta quien defina un partido porque es que pueden hacerla toda pueden hacerla toda pero si no tienen quien defina qué fue lo que salvó a argentina para que al final lo salvó mira argentina lo salvó ellos tuvieron tuvieron como para hacer 5 o 6 goles bien por qué porque si están jugando todo el tiempo atrás entonces los equipos obviamente en cualquier momento filtro filtran un partido y mira el primer gol de argentina fue un balón filtrado que bueno sabrán ahí es un secreto ahora si canadá logra después de este partido este primer partido logra organizar todo su partido y volverlo un poco más defensivo más ofensivo creo que tiene tiene mucho talento y tiene mucho potencial para filtrarse entre los mejores de la copa américa selección número 3 selección número 3 argentina argentina del top número 3 ni siquiera en las dos argentina argentina porque argentina número 2 brasil du brasil du brasil lo amarelo número 1 mi selección querida colombia colombia ok ok colombia ese es tu top 5 ese es mi top 5 mi top 5 selecciones de para el mundial te tendría que poner yo colocaría a ecuador el número 5 ecuador de 5 aunque perdió el partido ayer pero lo perdió por 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 una imprudencia de un jugador la verdad en venezuela si esa roja a los cinco minutos del partido te se acaba todo lo vivió lo vivió colombia en el mundial pero en estas condiciones pues no fue una falta donde donde digamos que fue un penalti o fue un gol pero eso cambió de inmediato del partido es muy complicado jugar un partido 90 minutos no 85 minutos y el descuento con uno menos con uno menos entonces el quinto lugar ecuador en el cuarto lugar yo me arriesgo con 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 que te digo me arriesgo está pensando si estoy pensando porque ya se van no quiere tocar nada uruguay uruguay en tercer lugar en tercer lugar tengo que escoger a colombia de tercero colombia de tercero colombia ok válido segundo lugar brasil du brasil brasil y en primer lugar argentina porque no hay que decir cosas que no son ciertas sabemos la preferencia que tiene la fifa porque messi sea campeón de copa américa no está hablando de conveniencia de la copa américa que van a llegar a estar dentro dentro del podio ahora dentro de estos cinco equipos campeones 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 tengo tres ajá oye pero es que ya me rayaste la cabeza me acabas de rayar la cabeza con argentina lo siento lo siento y ha pasado y ha pasado no es un secreto es que la preferencia por 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 la fifa mira mira el grupo o sea mira todas las llaves y ves que los equipos más difíciles con los que se tienen que enfrentar argentina son ecuador y que otra selección por ahí no 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 tengo por aquí ahora creo que son ecuador o venezuela o sea las llaves son muy fáciles o hoy méxico que hermano estoy te voy a dar el dato el dato del grupo a se encuentra argentina canadá perú chile perú chile también en regular bastante regular chile te pongo chile es un rival difícil era era para mí era un equipo difícil no sé no sé la verdad no le tengo fe quien quita y se vaya otra vez a la final pero no creo que viene viene jugando bien así que argentina la verdad siento que la tiene que el partido más difícil lo tenía con canadá y ya lo ganó y ya pasa primero el grupo en el grupo que tenemos ecuador venezuela que ya venezuela liga en ecuador y tenemos méxico jamaica es no tiene muy fácil de tiene muy bien lo tiene muy fácil sería muy fácil ahora ese camino está en algodones para argentina sí ojo no estoy diciendo que argentina es una mala selección no estoy diciendo que no me guste el fútbol que fue argentina no es que el camino está muy fácil desde el sorteo lo tiene muy fácil está libre es como el camino que tenía colombia en el mundial de rusia si colombia le gana en inglaterra finalistas 100% pasaba finalistas 100% era muy fácil el camino que tenía colombia para llegar a ese mundial pero bueno seguimos acá ven acá ahora tenemos un grupo se estaría eeuu bolivia uruguay y panamá ya uruguay le ganó panamá si tres por uno y eeuu le ganó a bolivia bolivia también viene bastante flojo creo que sí bolivia es la cenicienta de este año ya bolivia es la nueva venezuela venezuela hace 10 años atrás porque venezuela este año está fuerte si venezuela viene en el momento y quizás la dejé por fuera en mi top 5 porque verdaderamente me gustó el fútbol de canadá me gustó bastante el fútbol de canadá la talla la talla que tiene pero si no estuviera canadá físicamente un equipo mucho más joven que argentina si físicamente argentina se vio muy muy nublado por por momentos corrían demasiado sí que es lo que es lo que te digo y maría estaba perdido messi estaba perdido muchas veces aunque bueno tenían sus momentos de genialidad que creo que lo que define un partido muchas veces el ese ese momento explosivo es lo que define el gol y mira que di maría pues la edad que tiene hizo hizo cosas impresionantes de subir bajar regatear y que algo que ya no le queda fácil aunque a un jugador que va entrando los 40 años en su posición en su posición entonces creo que tienes todavía tiene su momento de genialidad para mí sigue siendo un fichaje importante dentro de argentina pero canadá tenía muchas condiciones ya tienen más condiciones físicas que argentina no y maría para mí es el mvp de hecho yo siempre lo dije cuando argentina ganó el mundial ese mundial lo ganan por ti maría si si el mundial de brasil lo perdieron por higuaín este mundial que ganó argentina se lo deben completo a di maría siempre recuerdo el momento cuando argentina va ganando 2-0 y al técnico a escalón y se le ocurre sacar a di maría y se le viene francia y un bapé con toda y no yo creo que esa es una de las mejores finales que ha habido en toda la historia del fútbol la versión es la mejor yo me sigo quedando con la final de holanda españa 2010 para mí aunque estaba muy chico no la volví a repetir grande y sigue generando demasiadas sensaciones del fútbol es esa final para mí fue pero si tú comparas yo también la vi yo también la loco esto en el baile morboso que me pegó argentina a francia que eso hizo sentir latinoamericano a medio mundo y es que eso lo que te digo o sea eso lo que te digo no debe haber una final no debe haber no debe existir en un mundial de ningún tiempo una final tan bailada ya o sea es como decirte es como decirte es como una final aquí en la condebol con una liga colombiana o sea un partido que muchas veces finales que parecen un partido más y es lo que yo digo una final de un mundial argentina no tuvo por qué bailarse tanto a francia ahora mírate tú la semifinal con marruecos sea esa sí fue una final que tú dices emoción si me pusieran a escoger entre el partido que jugó marruecos entre el que jugó francia marruecos pero pero no nos podemos decir que el segundo tiempo cuando argentina hace sus cambios y francia se va con todo malo cambio mira mira que no ha habido malos cambios porque yo también yo yo creí que ellos como que ya tenían el partido asegurado no sé qué pensó escalón y en ese momento la verdad porque mbappé hat-trick un mundial y no ser campeón actriz mundial no ha habido yo creo que no ha habido jugador que haga actriz en un mundial partido de final y en una final y que no sea campeón y en una final por él por ese momento merecía francia llevarse el título mira pero soy muy amante las remontadas yo no tiene acostumbrado a las remontadas épicas a que les duelen sus caras a todos los cachacos que por ahí que quiero decir más adelante no voy a meter pero yo les tengo cariño ellos saben yo tengo amigos allá en bogotá en rolandia que ellos saben que joda pero no la remontada que yo esperaba de francia era muy épica la había apostado argentina entonces no apuesten eso es malo había apostado argentina hay pollas que son buenas había apostado argentina después hablamos de eso había apostado argentina y terminé ganándome esa tuve un buen dinerito de gracias a la final así que no me quejo apostar es malo a veces a veces es malo no lo hagan interferencia de apuestas regresamos después de los siguientes cortes comerciales bien campeones quiénes son los campeones dame tres posibles te voy a decir cuatro posibles campeones de cada llave ven acá te voy a decir el grupo que me hace falta por mencionar y te voy a decir que de ese grupo está el campeón dale me atrevo a decir que del grupo de sale el campeón ahí está brasil costa rica que evidentemente costa rica no va a ser el campeón y está colombia paraguay y obviamente estoy pensando en entre brasil y colombia no los fregados de ese grupo que ya sabemos que probablemente dependiendo del partido de hoy pasen brasil y colombia así como se tengan que matar en unos cuartos el que pase de esos dos equipos campeón palabras fuertes palabras fuertes argentina pasando en algodones brasil y colombia matándose entre ellos ese es el pronóstico de la copa américa ese es mi pronóstico carajo que colombia tiene un muy buen equipo este año si colombia sigue jugando como viene colombia está jugando a un muy buen nivel ya tienen la mismo el el mejor equipo pero también teníamos el mejor equipo del mundial de brasil y mira lo que pasa pero si no me recuerda teníamos el mejor equipo de brasil tú sabes tú lo sabes quizás quizás al mismo nivel de alemania pero no robaron ese partido hay que decirlo y eso lo que me duele cada vez pensar que colombia era el mejor equipo en ese entonces para mí yo siento que si el mejor fútbol era el de mejor el equipo del mejor fútbol mejor rendimiento mejor hinchada mejor alegría o sea no estamos viendo un mucho clórico en lo que en lo que es pero colombia tenía el mejor equipo creo que sacando sacando el sentimiento sacando el sentimiento y las emociones por colombia siendo más objetivo en ese entonces colombia tenía ya o sea ya estaba posicionado entre entre los equipos que tenían jugadores de talla internacional y estamos dentro de las selecciones con más jugadores de talla internacional para ese entonces éramos la cuarta selección que tenía más jugadores de talla internacional y ya españa estaba eliminado que era supuestamente a la primera aparece entonces y nosotros estamos de cuarta brasil no tenía jugadores de talla internacional tanto como colombia jugaban en brasil ahora que me dolió que sabiendo eso y teniendo claro el partido de colombia como jugaba colombia el juego de colombia y hayamos perdido por decisiones extra futbolistas y es que el arbitraje fue pésimo se arbitraje de pésimo hablo eso es lo que me vuelca cada vez que pienso brasil me duele sí 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 no y sin decir era gol de jefe era gol de jefe a la unísono listo mis dos selecciones a la final no hay no no lo voy a ocultar serían difícil ya sabemos de las llaves de la izquierda argentina argentina no creo que tenga rival de aquel lado no hay absolutamente nada argentina argentina tiene el paso libre libre argentina va a hacer con esta copa lo que se le dé la gana y nada de este lado en fase de grupo como si en fase de grupo en fase de grupo y de este lado de la de las llaves de los otros dos grupos nada mejor con colombia a la final en argentina colombia y así terminamos nuestra copa américa copa américa final argentina colombia argentina colombia y brasil colombia y segundo de estadística se la llevaría argentina se la llevaría argentina se lo menos estadística el campeón es argentina guarden ahí ojito hagan clic hagan clic por favor guardenlo hagan clic le acepto la apuesta al primer comentario pónganos me voy con colombia me voy con argentina la fifa es argentina libre es messi libre la fifa es messi tenemos pensado bueno ya vienen los temas de misterio de cosas y qué vamos a hablar ahora hablamos de la salud de las pensiones de colombia es que no quiero tocar esos temas no vamos a hacer una cosa también me gusta irme por las ramas yo soy un tipo que quiere divertirse yo pase por la por una época bastante pero estamos viviendo en colombia sí pero me da flojera no da flojera pero es algo es algo conyuntural sí 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 yo no 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 estoy diciendo que no ahora vamos a meternos vamos a meternos seguimos copa américa pero tema tú sabes dónde se está llevando la copa américa escenarios estados unidos y argentina no estoy que estados unidos y estamos gente como están darles un gran saludo espero que hayan disfrutado de este primer episodio del podcast sobre la copa américa teníamos mucho más temas pero debido a unas dificultades técnicas que problemas que nunca falta sin problemas que nunca falta pues no pudimos continuar con el podcast espérenos en un episodio siguiente o una continuación porque se vienen temas picantes tenemos temas picantes si teníamos muchas cosas que decir muchas cosas que hablar muchas cosas que tengamos por decir y por compartir sí pero por dificultades técnicas algo que no esperábamos era nuestro primer episodio había muchos equipos montados no pareciera que hubiese tanta tanta logística detrás pero hay todo un estudio ahí hay todo un estudio muy bien montado muy bien elaborado en un podcast muy casero pero esperamos que lo disfruten la verdad lo más divertido de todo esto es el contenido sí y poco a poco vamos a ir alimentando ciertas cosas del estudio pero lo que se hace muy chévere todo esto es la interacción de ustedes con nosotros y los temas que podemos ir integrando tanto ustedes que vayan pidiendo porque también es la idea no compartir algo que ustedes también quieran escuchar a mí me gustaría hablar en el próximo en el próximo episodio sobre los profesores sobre lo no dicho de los profesores porque hay muchas cosas que muchas personas no saben que los profesores lo que callamos porque para el que no sabe y no escuchó esa parte somos docentes somos docentes exactamente entonces nada esperamos en el próximo episodio de ven acá